Para sorpresa del gobierno de la ciudad se encontraron 77 obras en proceso de construcción en este momento. O sea, 77 obras. Eso quiere decir que donde había una casa, ahora hay edificios, o va a haber edificios. Es un impacto urbano muy severo en términos de agua, de movilidad, y en otros términos es un impacto social, ecológico, urbano, muy fuerte. Pero de esas 77 obras, que de por sí ya son un impacto durísimo, hay tres que se encontraron. Donde se exceden los niveles ostensiblemente, sin importarle que hay una norma que fija los niveles que se pueden construir, ahí se están construyendo más. O sea que sigue el cártel inmobiliario, sigue la corrupción inmobiliaria, se siguen autorizando pisos de más. A la torre más grande del mundo de pisos ilegales que se ha construido en Benito Juárez, se le agregan otros más. Aquí hay otros pisos más. Entonces, sobre esto nos va a hablar el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sobre estos predios que se encontraron, que tenían, que implican. Y bueno, ya se ha comentado que todos los pisos ilegales que ha autorizado la Alcaldía Benito Juárez durante el periodo del cártel inmobiliario, entre 2012 y 2024, implican medio millón de litros de agua mensualmente. O sea, es un impacto bastante severo.